pesadilla pesadilla nadie le saca la silla el parece una ardilla y no tiene pies de arcilla pesadilla pesadilla se mueve por toda la cancha y es una avalancha y es una avalancha pesadilla pesadilla nadie le saca su silla pesadilla pesadilla cero kilómetro es nuevo y es lo mejor el futuro está en sus manos porque es una pesadilla pesadilla nadie le mueve en la silla él me mueve como ardilla él se mueve como ardilla pesadilla para él pesadilla para mí pesadilla para todos todos él no descansa avanza y avanza y avanza y avanza y mueve su panza la ardilla la ardilla no te deja tranquilo no te deja tranquilo no le puedes seguir el hilo la pesadilla no te deja tranquilo no te deja tranquilo pesadilla pesadilla nadie le mueve la silla él se mueve como ardilla él se mueve como ardilla pesadilla en el mar pesadilla pesadilla en el césped pesadilla en la tribuna pesadilla en el césped olé 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 ahí viene pesadilla y se mueve como ardilla olé 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 ahí viene pesadilla ahí viene pesadilla que te pone de rodilla y te pone a rezar para que no lo dejes pasar para que no lo dejes pasar pesadilla pesadilla Olé